La restauración del Teatro Tomasterri es una de las acciones constructivas desarrolladas en Sinfuegos en ocasión del próximo Bicentenario de la ciudad. Pero los trabajos realizados aquí, en el plafón superior de la platea, clasifican cómodos de mayor complejidad. ¿Cuál fue el motivo de la convocatoria para que acudieran a trabajar aquí? El grado de deterioro de la obra muy grande. Por el reverso de la obra se hizo una limpieza que se extrajo alrededor de una tonelada y media de desechos sólidos. Fueron tres meses de una labor muy difícil. Empezamos a detectar un sinnúmero de orificios producto de la lluvia que directamente atacaba a lo que era el tecio y seguía la obra pictórica. Traspasaba que muchas de estas gotas seguían y caían sobre la platea. No podíamos diagnosticar totalmente qué era lo que estaba pasando porque teníamos que venir entonces por debajo para poder tocar y revisar visualmente qué era realmente el daño, qué era lo que estaba pasando. El daño era peor de lo que pensábamos. Vimos que había pérdida total de lo que era el soporte de la pintura. La pintura está sorprendida prácticamente lo que es la tela del lienzo. Estoy hablando de lo que es la pintura maroflash. Aquí hay tres tipos de obra. Está la pintura clásica de caballetes sobre los marcos. Está el maroflash que es la pintura pegada, adosada al playbook. Y está lo que es la pintura moral, toda original de Zalaya. En varias partes había pérdida total del original, desagregación del color. En los lienzos había partes faltantes, productos del comején, productos de la humedad. No se intervenía CIR como tal con un proceso de restauración desde 1965. Pero es importante cuando se hace este tipo de trabajo tener un periodo de conservación. Es decir, hablando ya de términos o estructuras desde el punto de vista de restauración, se mantiene un proceso de conservación o periódicamente, el cual no hace o evita que se llegue a estos estados de deterioro tan profundos. Debido a los procesos de conservación que en algunos momentos no fueron los más adecuados, las partes estructurales se encuentran a veces afectadas o tienen un daño mucho más amplio debido al proceso de deterioro que mismo ha tenido. Entonces, es importante llevar estas intervenciones desde la estructura hacia el exterior, es decir, hacia su capa más superficial, buscando que a la vez el proceso de conservación y de deterioro, es decir, la conservación sea mucho más amplia y su deterioro sea mucho más leve o tardío en el tiempo. Y ante este panorama que me describes, ¿cuál fue entonces la estrategia de trabajo que se trazaron? Lo primero que hicimos fue un diagnóstico con una retícula, es decir, se midió metro a metro toda la superficie que se va a trabajar y se hizo un dictamen técnico de lo que se veía apreciando que fueran los daños en cada una de las áreas, en cada una de las áreas diferentes, con condiciones diferentes, ya sea hieso, ya sea sobre madera, ya sea sobre lienzo. Y a partir de ahí empezamos a trazar estrategias de cómo poder solucionar cada una de las partes. Lo primero que se hace es una limpieza mecánica y posteriormente una limpieza química de cada una de las áreas naturales bastante difícil, porque esa conciencia, pedazo a pedazo, centímetro a centímetro, con solventes químicos que pueden ser peligrosos, incluso invasivos, tóxicos para la persona, pero bueno, con los medios de protección hasta ahora no hemos tenido grandes situaciones. Posteriormente pasamos a lo que es el reintegrado del color de lo que es el fondo de la pintura mural y ya esa parte está solucionada. Las desagregaciones del tercio, del techo, eso se hizo un estudio químico para saber que era verdaderamente en la época lo que se había puesto y afortunadamente con lo que trabajamos el tercio de nosotros ha respondido muy bien, se dio muy bien. Pensábamos que los lienzos no estaban dañados, se veían bastante bien. La distancia más corta que teníamos era de esta área del gallinero, como se conoce, pero no podíamos tocarlo. Cuando hicimos la limpieza química tuvimos dos de los seis lienzos de caballete que hubo que bajar, estaba muy dañado lo que era la estructura de madera, la marquetería, y se hizo un cambio parcial, se hizo un cambio total. Felizmente ya estamos subiendo, estamos haciendo las pruebas de anclaje y emplazamiento que constituye en ponerlo donde irían futuramente, porque hay que bajarlo, montar el lienzo. Cristian, mirá a ver, arriba. Ya hicimos lo que es el reintelado, ahora vendría la parte de montar y reintegrar el color a estos lienzos afectados para posteriormente ponerlo en su lugar definitivo y marcarlo con un marco de pequeñas listas de madera vestidas en oro. Primeramente nosotros, a través del diagnóstico, todo el proceso que se hace de ensayo, de procesos químicos y físicos, que pruebas que se realizan en diferentes laboratorios, nos va dando un bagaje o una idea tridimensional de cuánto es la afectación que tiene. Y a partir de ahí entonces es que se empiezan a elaborar los procesos que se van a llevar a cabo de conservación y de restauración en la obra. Y poco a poco, bueno, lógico, hay algo en esto importante. Cuando tú vas a hacer este tipo de trabajo, este tipo de intervenciones, tú no logras tener un 100% la capacidad de todo lo que va a ocurrir. Pueden ir sucediendo cosas en el camino, es decir, en el proceso de intervención y de trabajo, que lógicamente uno tiene que ir teniendo ideas, como decimos nosotros en el arco técnico, planes, plan B, plan C, que te dan la posibilidad de entonces ir tomando alternativas en función de lograr un resultado del trabajo. ¿Y cuántas veces tuvieron entonces que recurrir al plan B, al plan C? Bueno, en varias ocasiones, en varias ocasiones, producto de que, bueno, primero el estado de deterioro que tenía, después algunos materiales o situaciones a veces que se van presentando desde el punto de vista logístico, que tenemos que ir teniendo, como todos conocemos esas alternativas, las cuales van logrando que sea viable el trabajo y vaya funcionando. Muchos artistas, amigos que nos ayudan, nos brindan sus consejos, sus experiencias, porque es la primera vez, es decir, que tenemos la posibilidad. Yo, bueno, soy graduado recientemente del instituto, pero intervención al nivel y la importancia que tiene esta obra es la primera vez. Y sí se nos avecina lo que creemos que sea la tarea más difícil, porque es lo que a vista y a tacto vemos más deteriorado, que es la pintura Maruflash. Está muy deteriorado el soporte y, por supuesto, a la hora de bajarlo, puede que sufra alguna rotura, alguna fractura. Trataremos de hacerlo con todas las medidas necesarias, por supuesto. Así se va a hacer, pero eso no nos exime de que tengamos algún daño. Y este teatro es un alarde, a mi consideración, de lo que es la calidad, de lo que es el amor, la pertenencia del artista, de hacer algo realmente que trascienda, porque la maestría desde la parte arquitectónica, la carpintería, los elementos artísticos, deslumbra. Y ahora que lo puedo ver, tocar con mis propias manos y analizarlo, me doy cuenta que es un trabajo magnífico, especial, excelente. Yo le soy sincero, siempre soñé con que en algún momento uno tocara, como estudiante o como profesional, al fin, llegar a tocar alguna obra importante, a realizar una obra importante. No me esperé que la vida me fuera a dar esta oportunidad, esta grandísima oportunidad. Yo desde niño venía a este teatro, mi familia venía a este teatro, entonces ya corre por mi sangre el sentir el teatro como mío, como parte de mi herencia cultural, mi acervo cultural. Entonces, tener la oportunidad de estar acá, de intervenir en él, de estar trabajando en él, es una oportunidad increíble. Yo me siento revocijado por la oportunidad de estar acá. Es un privilegio, un privilegio, se lo digo incluso, lo comentamos entre el grupo de artistas que trabajamos acá, es un privilegio estar acá. Y estamos dando el máximo de nosotros en función de que el trabajo quede como es, como de nosotros, como de la casa, como lo mejor que uno quiere para sí. Y que quede un legado sobre todo, fíjate, que es algo importante sobre todo en las partes que se trabaja, que quede un legado para esos que vienen atrás, esos que continúan el trabajo. Cuando concluyan los trabajos que se realizan aquí, en el plafón superior de la platea del Teatro Tomás Terry, se habrá materializado una acción que no solo agradecerá esta institución, sino también una ciudad presta a cumplir sus 200 años de fundado. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.